¿Quieres romper tus metas? ¿Quieres cambiar tu vida drásticamente? ¿Quieres lograr lo que todos quieren pero lo que pocos pueden hacer? Hazte esas siguientes preguntas y responde ¿Por qué no lo has logrado? No está en tu cuerpo, no está en tus huesos, ni en tu sangre, todo está en tu mente. Nosotros ponemos a tu disposición una amplia gama de máquinas para lograr tus metas deseadas, con la tensión deseada en el ámbito cardiovascular, aumento muscular, definición y profundidad, todo lo que tu salud y cuerpo necesita. Terminator Gen, donde entras como humano y sales como máquina.